No hay helices, totado así, que las queiro a ver los que no se quere, En la historia, y a los que mis chanfos, está en casa. No hay pelota, no hay pelota, no hay pelota. No hay pelota, no hay pelota, el que se llama bien. No hay pelota, no hay pelota, no hay pelota. No hay pelota, no hay pelota, no hay pelota. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!